Con la esperanza en el corazón, envuelto en necesidad Comienza mi ruta, empieza mi prueba, en romería se atire Ese problema quizá tan grande, me hizo madre ofrecer Aun con cansancio, hambre o frío, tu santuario alcanzaré Así descansando en su mayoría, nos encontramos al grupo de romeros que salió de San Vito de Cotobrús el pasado domingo Ellos están en casa Sinaí en San Isidro de El General, con la mitad del recorrido hecho y esperan tomar las fuerzas necesarias para ascender al Cerro de la Muerte Cada una de esas personas tiene una historia, un agradecimiento y un milagro que los motiva a dar cada paso Padre Santa, Virgen de los Ángeles, hazme compañía cuando la noche me alcance Yo he hecho romería por promesas que he hecho y también las he hecho por agradecimiento He hecho unas por agradecimiento y otras por promesas que he hecho Cuéntenos un poco, ¿cuáles han sido estas promesas? Bueno, promesas que he hecho de ya ahora con la romería Una que hice estando en los Estados Unidos porque yo cuando estaba aquí en Costa Rica trabajaba en una finca y me empezó a dar mucho, me padecían muchos sinusites y me dolía mucho la cabeza y vomitaba encima del caballo cuando andaba jalando ganado y vomitaba ahí y entonces tomaba mucha, pero no me afectaba tantísimo como cuando me fui para allá Allí el clima es muy difícil y entonces yo pasaba tres días, yo trabajaba en un lavacar y tres días trabajaba bien y tres días yo tenía que arrancar corriendo para el comedor para vomitar del dolor Entonces ahí le hice una promesa a la reinita de los ángeles que me curara y que cuando yo venía, bueno, yo le iba a ofrecer, yo nunca había ido ahí pero sí sabía que ahí uno iba y le compraba cosas, qué sé yo, un bracito o una cabecita pero yo no sabía cuánto valía eso, si era muy caro y si eso era, o sea, si era de oro tal vez y era mucho, ¿verdad? Entonces yo le ofrecí solamente la cabecita le ofrecí la cabecita y después le dije que iba a ir con, que cuando yo venía iba con mis tres hijos apenas llegaba, uno estaba aquí, mis hijas están en San José y que mi hijo iba y entonces que iba a pagar la promesa con ellos tres y de veras que así lo hice y eso fue en el 2000, en el 2000, creo que 2003 y yo ahorita no sé lo que es un dolor de cabeza, nunca más Es también conocer cómo le ha ido en este caminar, están a la mitad del camino, les falta el cerro, cuéntenos un poquito Sí, al principio sí me fue bastante duro porque se me hicieron unas ampollitas en cada pie entonces me costaba mucho caminar para el segundo día fui la última en llegar al grupo de la romera, de todos pero gracias a Dios y a la fuerza que me dio la Virgencita pude llegar a tiempo ¿Y ya preparándose para lo que falta? Sí, preparándonos, tomando más fe en la Virgencita y en Dios para que nos dé la fortaleza y que nos ayude a llegar allá arriba El grupo es muy ordenado y se trabaja en la logística con meses de anticipación Se inscribieron 180, pero por motivos de salud unos se tuvieron que retirar hemos venido entre 166 y 170 con todo el equipo pero quedaron de llegar unos, esos que se devolvieron, que llegaron al río, llegaron a Sabanillas quedaron de llegar hoy aquí, vamos a ver si iniciamos hoy de nuevo, ¿verdad? Estamos esperando unos compañeros romeros que siempre han viajado con nosotros de Pérez que llamaron, vamos a ver si se unen o no, no sabemos vamos a ver a cuánto llegamos, ¿verdad? Primero este año cuando dijimos vamos a ser un grupo limitado no sobrepasar por lo mismo, ¿verdad? porque tenemos que evitar los problemas de la pandemia, o sea que no haya mucha aglomeración habíamos pensado primero en manejar un grupo de 100, máximo 150, ¿verdad? con todo el equipo pero de ahí no, mucha gente, ¿verdad? este, de quería venir a Romería y no pudimos decirle que no y la gente sí, les pedimos que pues que tuvieran la vacunación completa, ¿verdad? por lo menos las tres primeras dosis bueno, la más joven, la gente ya más adulta porque tenemos adultos mayores que tuvieran la cuarta gracias a Dios pues todos la tienen, ¿verdad? en Cotobruso es uno de los cantones pues que la gente se ha vacunado más para gloria de Dios estamos aquí, ¿verdad? La Asociación de Romeros de Cotobruso hace un gran trabajo con el fin de darle la asistencia a todos los peregrinos Madre Santa Virgen de los Ángeles Hazme compañía cuando la noche me alcance Mi negrita Toma mi cansancio Dios recibe en ofrenda para hacerme ese milagro Madre Santa Virgen de los Ángeles Hazme compañía cuando la noche me alcance Mi no me alcance